¡Hola a todos! Yo soy Rocky y les doy la bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les voy a explicar cómo pueden conseguir el fusil de pulsos excepcional llamado Sin Tiempo para Explicaciones. Para poder conseguir este arma debieron haber completado la misión diaria llamada Paradoja. Ahí haber conseguido todos los espectros muertos que se encuentran en la cámara de cristal y haber conseguido todos los fragmentos de memoria. Si no han hecho esta parte, aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link donde explico cuáles son los primeros pasos para poder conseguir esta arma. Ya una vez hayamos completado la primera parte, ahora tendremos que esperar a que nuevamente sea Paradoja la misión diaria en Destiny. Cuando suceda esto tendremos que dirigirnos a donde está Lakshmi, que es la intendente de la secta de Guerra Futura. Ella nos va a entregar lo que sería la aventura para poder conseguir el fusil de pulsos Sin Tiempo para Explicaciones. Ya una vez que aceptamos la aventura con Lakshmi, el primer paso es realizar donativos para poder ganar reputación de la guerra futura. No es necesario completar todo un rango o subir de nivel, simplemente tendremos que mirar dentro de nuestra aventura y tendremos que completar el 100%. Entonces podemos intercambiar lo que son piezas de armas, partes de armadura, materiales, también podemos cambiar por motas de luz, reputación, por lo que nos quede fácil y subir hasta completar el 100%. Al momento que completamos el 100%, Lakshmi nos va a dar la segunda parte de la aventura en la que tendremos que matar a un poderoso Minotauro poseído. Hay dos formas de poderlo conseguir, la primera y la que están viendo en el video de fondo es completando nuevamente la misión diaria llamada Paradoja. Esto le sirve para completar esta parte de la aventura y también para ganar al final lo que serían los distintivos de leyenda. Pero realmente la forma más fácil de encontrar un Minotauro poseído y eliminarlo es mediante los eventos que aparecen en Venus. Entonces simplemente van a Venus y esperan que aparezcan estos eventos aleatorios donde tienen que matar a unos lugartenientes y al final tendrían que matar al Minotauro poseído. Al momento que eliminamos al Minotauro, este nos va a soltar un nuevo ítem que se llama Núcleo de Simulación. Este Núcleo de Simulación tenemos que eliminarlo o simplemente desmontarlo de nuestro inventario para poder seguir con la siguiente parte de la aventura. Entonces regresamos nuevamente a hablar con Lakshmi y ella nos va a dar la siguiente parte en la que nos envía a completar la Cámara de Cristal y matar a Atheon que es el jefe final de la Cámara de Cristal. Ya una vez que lo eliminemos nos va a soltar un nuevo ítem que se llama el Ojo de Atheon. Ya una vez que tengamos el Ojo de Atheon lo que tenemos que hacer es eliminarlo igual que hicimos con el Núcleo de Simulación. Entonces simplemente lo eliminamos o luego simplemente lo desmontamos de nuestro inventario. Ya una vez que lo hagamos regresamos a hablar con Lakshmi para que nos dé la siguiente parte de la aventura. Aquí Lakshmi nos va a pedir que vayamos a la Grieta del Crepúsculo que es un mapa del crisol. Entonces para poder ingresar nos va a aparecer lo que sería una nueva misión. Esta misión la tendremos que hacer solos, el resto lo podemos hacer con amigos o compañeros. Así que simplemente vamos solos a realizar esta misión. Cuando entremos a la misión vamos a aparecer sobre un as de luz, un lugar donde hay bastante luz. Así que esta luz nos va a ayudar para aclarar nuestra visión, para limpiar nuestra visión. Ya que cada vez que estamos fuera de estos ases de luz pues nuestra visión se va a oscurecer. Si se oscurece al 100% al momento que ya no vemos nada pues vamos a morir. Pero lo importante aquí es estarnos moviendo sobre estos ases de luz y estarnos limpiando constantemente. Lo que tenemos que hacer es buscar un cofre. Este cofre aparece en algún lugar al azar del mapa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, estar yendo y buscando el cofre. Pero al mismo tiempo estarnos limpiando o purificando para que no vayamos a morir. Como ya lo dije este cofre aparece en un lugar al azar del mapa. Pero la mayoría de los jugadores dicen que han encontrado este cofre cerca a la bandera de C. Como si estuvieran jugando control. O como en mi caso que encontré este cofre en la mitad entre B y C. Así que bueno ya una vez que encontramos el cofre ya recibimos un nuevo ítem que se llama pulsera de Anna Bray. Y con esto completaríamos esta parte de la aventura. Entonces es bastante sencillo. Simplemente tienen que tener cuidado de que su pantalla no se ponga totalmente oscura. Estar yendo de un as de luz a otro para estarse limpiando constantemente. Y al mismo tiempo buscar el cofre. Que como se dieron cuenta pues este cofre tiene la apariencia como si fuera la munición principal o secundaria. Después de esto tendremos que volver a hablar con Lakshmi para que nos de la última parte de la aventura. En esta parte de la aventura tendremos que regresar al jardín negro a eliminar a un enemigo. Y este enemigo es bastante poderoso. Además que vamos a encontrar muchos minotauros que nos van a hacer digamos que el trabajo un poco más difícil. Así que aquí les aconsejo que traten de completar esta parte con sus amigos o con sus compañeros de juego. Para que sea mucho más fácil. Algo que les recomiendo es que se enfoquen en eliminar al jefe. Ya que el matar minotauros no hace absolutamente nada. Los minotauros no dejan de aparecer. Y aparece una gran cantidad de ellos. Así que tengan mucho cuidado. Entonces lo mejor es enfocarse en el jefe final. Simplemente eliminarlo lo más rápido posible. Y de esa forma ya completan pues esta parte de la aventura. Ya para terminar lo que tenemos que hacer es regresar a la torre para hablar con Lakshmi. Aquí ella nos va a entregar nuestro preciado fusil de pulsos excepcional llamado Sin Tiempo para Explicaciones. Algunas cosas geniales de esta arma es que esta es la arma del segundo año de Destiny que más adquisición de blancos tiene. Eso quiere decir que cuando disparamos tenemos la probabilidad de que estos disparos acierten más seguidos en el enemigo. Además tiene uno de los perks más geniales para las armas que se llama Repetir de Nuevo. Que hace que los impactos de precisión se reponen de inmediato en el cargador. Esto quiere decir que si acertamos disparos de precisión ya sea en un enemigo guardián o no guardián. Todas estas balas, todas esas municiones que hemos disparado se van a regresar automáticamente al cargador. Esto viene bastante bien para hacer mucho daño en actividades del PV como asaltos, misiones y demás. Y si tenemos buena puntería con esta arma pues en el crisol nos va a ayudar mucho ya que no tenemos que recargar. Que además todas las balas van a regresar al cargador y podemos estar disparando más tiempo que el enemigo. Por lo tanto podemos hacer más daño. Así que viene bastante genial. Pues bueno chicos esta es la forma de conseguir esta arma excepcional. Este fusil de pulso sin tiempo para explicaciones. Entonces espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejar su like favoritos. Comenten que tal les parece esta arma si ya la tienen o no. Y por supuesto no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces espero que todos puedan conseguir este fusil de pulsos sin tiempo para explicaciones. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!